Estos son los 120 segundos del gato de este empate de América frente a equidad en la capital de la república con cierto sabor a que América perdió dos puntos frente a la equidad sobre todo por hecho en la segunda parte, hablo directamente por hecho en la segunda parte primer tiempo irregular, un primer tiempo más de adormecimiento un primer tiempo donde América, que entre otras cosas, Jorge González que es uno de los seguidores de los 120 segundos y en zona libre de humo, están Orlando, acá en la Florida me decía algo que me llamó mucho la atención, en los seis juegos que lleva América normalmente el cuadro de Escarlata se regula en las primeras partes parece que no fuera claro el cuadro del profesor Alexander Guimaraes pero en los segundos tiempos mejora y su mejoría son muy notorias pues me parece que lo expresado por este seguidor, por este personaje del fútbol pues automáticamente me llamó la atención y realmente es así pensando lo que ha hecho América hasta el momento primera parte floca, segundo tiempo mejoró muchísimo frente a equidad, por eso hablo de una posible pérdida de dos puntos donde Adrián Ramos sigue siendo importantísimo el partido de Sierra, bueno siempre que Sierra juega en Bogotá parece que tuviera tres pulmones, lo de Portilla, la zona de volantes me gustó en la segunda parte, en la primera por momento se veía ese boquete del cuadro Escarlata también lo de Mena, me ha gustado lo de Mena me ha gustado, me parece muy interesante lo de Mena pero América hoy por lo reflejado, reitero, en la segunda parte aquí entre otras cosas pilas con Grateroldo allí hay varios juegos donde la vía aérea sale y está de maripocena ahí salgo a nada, ¿no? pero América en este juego, en este tipo de juegos es donde uno espera, donde es superior a su rival que consiga los puntos ¿por qué lo digo? porque se viene ahora el Junior se viene Once Caldas, se viene Deportivo Cali se viene Medellín, bueno el Cali esperemos que América lo coja mejorando para que sea un clásico mano a mano pero frente al Junior es un partido complejo frente a Once Caldas hoy mejor América en defensa pero no consiguió la victoria victoria que como algunos dicen es que nadie mereció en el fútbol hay que hacer los goles y que lo merece pero hoy considero que América por la segunda parte pudo haberse traído los tres puntos y estar tranquilo haber estado octavo sigue por fuera de la tabla un abrazo para todos feliz noche dale reti y comparte